¡Suscríbete al canal! 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 manda, irme de gira, que nunca lo había hecho y siempre fue como un sueño, una meta. Y nada, feliz de estar haciendo lo que hago. Buenísimo. Bueno, Juancito, muchas gracias por recibirnos y por compartir tus fotos. Muchas gracias a vos. Pero, ¿qué pasa, chicas, que no me hacen cacona, eh? Tan constipadita, pobrecita. Son señales. O sea, el amor de tu vida no puede estar entre caca de gallina. Lo tuyo es la bosta del épico. Mirá, es... En realidad es un quimo. O sea, un cuide como yo, enamorado de una pequeña productora rural. Sí, paisa. 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 Yo no estoy enojado con vos. No, yo estoy enojado con vos, pero bueno, como soy un caballero te voy a dejar pasar porque te amo. Ah, vos me perdonás a mí. Sí, ya te perdoné. Mirá vos, tiene buena. Bueno, si te hace feliz creer, eso está bien. Gracias, bonito. Tronco, se habías aflojado. No seas, Gil. Yo no soy Gil, Valeria. ¿Yo soy Gil? ¿Yo soy Gil? No, no soy Gil. Vos sos aquí nada. A ver, fui a visitar a Gabo de amiga nomás. No tiene a nadie el flaco. ¿Qué? ¿Le pueden explicar, por favor? Ustedes escuchan, se dan cuenta que tengo un motivo para enojarme, ¿no? Chicos, 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 el ángel rojo, el ángel rojo, me besó. ¿No? ¿Hay que esperar más horas? Bueno, mejor, porque yo necesito que me escuches. Yo necesito que sepas cómo fue, por qué pasó. Inventiste, Luis. ¿Te vas a decir algo más? Escucha. Pasó. Ya te dije, yo no lo busqué. Pasó. Yo pensé que vos no volvías más conmigo. Pensé que... que ya no te iba a tener nunca más. Estaba desesperado y vos sabés que tengo lo especial con Malvina y... se dio lo del beso, nos pusimos de novio, fue algo impulsivo. Yo te lo quise decir a vos en ese momento. Vos me diste a decir que querías estar conmigo y yo no podía hablar. Yo intenté, pero no pude. Yo sé que hice mal, pero... Eso es mentira. Lo voy a ver a su lado. Yo sé que hice mal. Pero no que hice lastimante. Bueno, acá le dejo las llaves del cuarto. La verdad que el frigobar ni lo toqué casi. Lo único que consumí fueron panelitos descartables que ya no quedan más. No tiene por acá, ¿no? Ay, no importa. No importa nada. Bueno, Robinho. Marotinio mío. Te voy a tener que dejar sola. ¿Vos qué no fíjate? ¿Eh? Fíjate conmigo, Maufino. ¡Te dije que no, Robinho! Chica. Nico, ¿qué hiciste? Decime. Nada, nada. Malvía esta chapelota, pero no sé qué le pasa. Pero está mal. Me parece que yo cuando hablaste con Rama, que dijiste que volviste con Cielo, eso es verdad. Pásamela. Malvía, toma. Nico, quiero hablar con vos. No, habla vos con Nico. Yo no quiero hablar. Escuchaste, ¿no? No quiero hablarte. No, por Dios, por Dios. Ahora sí me quiero matar. Sí, sí, relajá. Yo te contengo, Lanami. ¿Algo de lo mío? ¿Hablaste con mi...? No, ¿hablaste con Mercedes? ¿Hablaste? Sí, Chica. Quedate tranquilo que yo me estoy ocupando de eso. Dale, Nico. No me chamulles. Créeme, nano. Yo estoy en eso. Sí, perdona. Yo sé que vos no mentís. A ver, Cari, ¿cómo que te besó el ángel rojo? ¿Y por qué no? Yo también soy desgraciada. Igual el chapulín colorado va a rabiar con cualquiera, ¿no? Escuchame, la gitana no es cualquiera. Yo tampoco soy cualquiera. No, además el ángel rojo tiene código, Valeria. Sí, yo también tengo código, Ramiro. Sí, bueno, yo no creo que el ángel rojo haya besado a Caridad, ¿no, Tacho? Obvio que no, Rama. A ver, a ver, ¿por qué obvio? ¿Por qué está tan seguro? O sea, hay un 1% de posibilidades que te haya besado. A ver, Cari, a ver, Cari, Cari, Cari. ¿Cómo era tu ángel rojo? ¿Y rojo? Sí. Bueno, y zarpado en el hueso también. Me dijo, paisa, paisa, así como me dice Nachito. Y atacó nomás. ¿Y si sabemos que no sigue? Sí, se ve que me vio, ¿no? No sé, así. Meta a darle al almacen y voy al corral y se me enamoró nomás. No. No, tiene que haber un amor. No, no puede ser. ¿Pero por qué es que te ponés celosa? ¡No! Ah, te ponés celosa, no lo puedo creerlo. Y no es para menos, no es para menos. Me puso a mí el ángel. No, 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 pero paisa, el ángel, no, yo te besé, ¿eh? ¿Vos te hiciste pasar por el ángel rojo? No, no, vos entendiste cualquier cosa. Yo estaba en el jardín y me caí, me enredé con un par de cosas y me entendiste cualquiera. O sea, yo fui el que te besé, no el ángel rojo. Otro celoso más, ¿eh? Chicos, chicos, van a pasarnos hasta arriba, acá me la besté a poco. Ustedes son inútiles. ¿Dónde está el informe? ¡Lo quiero ya! ¡Qué increíble! Dejá el café, me dijo el médico, sí, justo a mí, justo a mí. Un café. ¿Dónde está el informe? ¡Lo quiero! A esto le falta azúcar, azúcar. Sí, eso es lo que le falta. ¡Azúcar, azúcar! Permiso, ¿se acuerda de mí? ¿Azúcar? No, no, no importa, no se acuerda de mí, no me... Pero escuché, vengo a arreglar. ¿Qué es que ponga un sentido a arreglar? Arreglar el tema del bar. Ah, no, perdóname, ¿eh? Yo lo recibo sin audiencia. Estos son los papeles del bar, porque está todo en orden, fíjese, babá. Después no me diga nada, ¿eh? Pero vos no te das cuenta que yo estoy ocupada. ¿Qué, tomando café? No, no, soportando maleducadas. Decime, ¿a vos no te irriga la tinta a la impresora? ¿Y a usted le falla el caño, maestro? ¿Pero qué? ¡Así venís a arreglar! ¿Y a usted así le habla a la gente? ¿Qué? ¿Pero qué pasa acá? Quedan diez bandas en carrera y en esta banda se encuentra la nueva bestia pop. Ahora vamos a presentártelas más de cerca para que las conozcas mejor. En nuestro primer Real Camp. Buya. Teenagers. Al desnudo. ¿Ustedes se den un ladrón para la tele? No, no. No, caridad, va. ¿Sí? Bienvenida, ¿sí? ¡Lárgalas más a ti! ¡Ti, ti, ti! Si estás detraído, vas a cobrar seguro. ¡Te falta! Hablás mal de mis guitares, soy yo el que... ¡Pero qué guitarra! No tenés guitarra. ¿De qué cargando? No, no, no está bien. Es una muy grande. ¿Pero vos me rompiste la cara, me dejaste un ojo por acá y yo busco roña? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para aquí para que me estén! ¡Me fracturó la mandíbula! ¡Pero cómo me das a razón! ¡Para un poco! ¡No, no, no, otra vez en la PP! Mirá cómo nos escracharon. Gaucho, ¿te rehís o llorá? ¿Qué? Yo... No. Digo, que se fue el carajo. En fin, ¿no? Pero, es tranquilo, salieron simpáticos. Dentro de todo lo que fue, salieron bien. ¡Carados! ¡Capo! ¡Cachetudo! 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 ¡Ah, pobre cañado! Yo no sé si dudo si sos o te haces. ¿Qué? ¿Sincera? Sí, yo soy re sincera, ¿eh? Te juro que fue el ángel que me dejó. ¡Cachetudo! 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 Chicos, a esta perrada se le hicieron tefi melo de Inacho. No, yo no sé si Inachito haría algo así. ¿Se la quieren devolver? Pero, Valeria, vos también sos una man. Sí, Rama, pero tengo dos códigos. Si quieren vengar, sí o no. ¡Cachetudo! ¿Qué le pasa? ¡Cachetudo! 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 ¡Están monitoreando! ¿Qué? ¡Están! ¡Sé que parece una locura! ¡No estoy loco! ¡Vos misma dijiste que todo esto es muy raro! ¿Me estás monitoreando? Pero no te puedo hablar. Mirá, miráme, miráme atenta. Gracias. Juan Cruz se comunica telepáticamente. Usa tecnología de avanzada. La banda Karinay. ¿Karinay? ¿Como los cantos fúnebres griegos? Exacto. Ahora, juntos, podemos rastrearlo. No puedo creer que sea tu vieja. ¡No! Yo no puedo creer que sea tu pupila. Mamá, levantale la clausura. No sé. ¡No, yo soy justa! Ese bar es una contravención hecha ladrillo. Menores que trabajan. Ruidos molestos, ¿sigo? Ah, bueno. No, mejor no. Espera, espera, aguanta. Yo la convenzo. ¿Qué me vas a convencer? ¿De qué te la tirás vos? Si con suerte, si te la vas los cantroncillos. A mí no me vas a convencer. Lo de esta pulga no se cajonera. ¿Sabes cómo pica esta pulga? No, no. Espera, déjame yo la domo. ¡Oh! Ay, no me agarré. Vos nunca pudiste domar a una mujer. Estando con un palo. Ah, yo sé que él saliste así de malo. A tu vieja. No. ¿Pero qué? Pero que encima me goza. Dejame pasar que la... No, no, no. No, mirá, basta. Esto no se va a cajonear. ¿Sabés qué? Este trámite va a ir directo al departamento de contravención. No me pongan nerviosa. Y no me vas a convencer. Ni por todo el café en Colombia. ¿Entendés? Pedime lo que quieras, mamá. ¿Pero por qué me lo pedís? ¿Por qué tu nieta? Ahí está. Che, ¿cómo debe ser una mujer? ¿Qué me hace ser que nunca besa esta luz? Sí, pero yo digo a una mujer. ¿Es lindo? Sí, sí, lindo es. Y más si te gusta la chica, obviamente. ¿Y vos cómo me besas? Besa. Vos me estás cargando, ¿no? ¿Querés que besa una naranja? Dale, por favor. Es científico mi interés. ¿Quiere que besa una naranja? No, voy a besa una naranja. No, por favor. Bueno, ¿te se volve? Mejor vos. ¿Yo? Tienes más años, más besos. No, más años. Seguro sabés más. Nos llevamos poquito, Montiago, pero... Mirá, hijo, para besar es importante... flojo. Luego, la mujer necesita sentir carnoso aunque no tengas... No, igual no tiene nada que yo le explique esto a él. ¿No? Sí. Chicos, escuchen. Es importante. Acá tenemos resultados del ADN para saber si... si Jeca es hijo de Mercedes y el profesor de gimnasia. Este... Eso. ¿Qué pasa? ¿No lo abriste? ¿Por qué? No, pasa que no me animé. Necesitaba estar con alguien, estar acompañado. Tengo miedo de... ¿Y qué esperás? Sí. Dale, dale. Chica, o mejor dicho, León. Encontró a sus padres. ¿En serio? Dale, mamá, ya conozco esa reacción. ¿Ah, sí? ¿Me conocés? Sí. Y me lo contás así. Pero, ¿cómo que esa chica es tu hija? ¿Pero cuántas más tendrás por ahí? Pero, pará, mamá. Estás haciendo papelón. No, la papeleta te la voy a hacer a vos. Hijo, voy a hacer abuelo. No, ya sos, abuela. Tiene 16 años. No es hermosa. Hijo, soy abuelo. Ay, qué lindo. Gracias, hijito. Coste en acta. No, pero parame el trámite, ¿eh? ¿Con quién la tuviste? ¿Con la loca? ¿La bailantera? No, con Sandra. Ay, Sandrita. ¿Y la nena? No, la nena no sabe y no tiene que saber. ¿Cómo? ¿Le cajoneaste el trámite? No, hay que... No, no hay que nada, mamá. No quiero que se entere. No quiero que sepa el padre que tiene. ¿Pero por qué? Si hasta te lavas solo los calzoncillos. No, pero ahora... No le puedo ir así, ¿eh? Pero claro que no. Venga, un abrazo. No, no, controlate, mamá. Un abrazo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien, ya está. Andá, andá, salí a tener aquí. Se parece un poco, se parece. Ajá, ¿qué me parezco? No, que desaparezca. ¡Ay, nietita! ¡Mietita! No, es que a veces le mete el café, ¿viste? No, 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 no. Sí, para mí, espera, mí, espera. Chao, chao, suerte. Hasta luego, chao. Hola. Bueno, ahora vamos a ir a dar la copa de leche, ¿sí? Vale, ¿vos vas a la iglesia? ¿De qué habla, Gato? Ay, Vale es así. No le gusta decir que ayuda. Es de perfil bajo. ¿Vamos, Tefi? No, espera. Enfocame un segundo. Ojo con envenenar la copa de leche, vos. Sé que sos medio guacha. Ay, Jax. Lola, lola. Tefi tuvo un trapié, pero no la crucifiques por eso. Pobrecita. Chao. Chao. Tacho, ya debía haber bajado tu lama. Así que vamos a limarle la bolsa sin sustos. No, chicas, pero yo no les haría eso a los manes. Cortalo, Cari. Ay, vos me tratás mal por el beso del angelito, ¿no? Cari, no fue el angelito. Fue Nachito. ¿Está bien? Vamos a limar las bolsas. Vamos. No, paren, paren. Antes hay que ordenar. Ordenemos que... Nacho, no me parece. Esto es mucho. No da. Sí, reda, comedor comunitario. Vos déjalo ahí. A ver, chicos. Ahí está, perfecto. Ustedes con cara de sorprendidos, bien pobres, ¿ok? Como que les gusta la comida y eso. Dale. Nachito. Es buenísimo. ¿Alguna actividad social más? No, porque van a sospechar. Es como muy sobreactuado si ponemos otra demasiado. Sí, la verdad. Dale, vos grabá. No, no voy a grabar. Yo no me gusta, no. Pero dijo tu viejo. Es marketing. No, no lo escuchaste. Dale, vos poné ahí. Esto nos lleva para arriba. Derecho. ¿No se habrán puesto alguna cámara secreta o algo así? Por favor, chicos. Porque esos son re vengativos, ¿viste? No, Tefi, no son cómodos. Claro, no son cómodos. Dale, vos filmás ahí. Por más que Nachito diga que fue el que me besó, yo sé que fue el ángel. Y ahora es como dice Nachito. Perdí acciones al lado del ángel. Vos me entenderás, ¿no, Has? Con Nachito te habrá pasado lo mismo. Sí. Sí, total, sí. Vale, si te besara el ángel, nos entenderías. Ustedes sigan jodiendo con los superhéroes, ¿eh? Se van a poner más celosos y nos van a perder. Sí. Esa sos vos, Vale, me parece, ¿eh? Vamos a animar las voces, dale. ¿Vale? Hola. Hola. Bueno, acá estamos los man con nuestros abuelitos, ¿no? Y antes de llevarlos al geriátrico, ellos vienen a ver nuestro ensayo, ¿no? Nuestro ensayo, tomar un poquito de la leche, ¿eh? ¿Vale? ¿Ahí, chicos? Valeria está... clase vocalizando, está Valeria. Esto tenemos que grabarlo y llevarlo a la tele. No, no, no. Tacho, relaja. Escúchame, yo tengo todo arreglado. Aunque canten sobre la pista, después les cambio las voces. La gala de voz es una mano. Nachito es un man. No, no es mi man. Bueno, bueno, telón, Cari, nos jodieron así que lo vamos a joder. Ellos no, fue Tefi. Fueron todos. Simón no. Ay, lo mismo, Cariá. Fueron todos los ases pesados. Ah, vos me lo decís por el beso del angelito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Cariá. Pues, da lo mismo, como decís vos. Celosa. ¿Me estás celosa? Sí, estás celosa. No, mamá, vos callate. No, he hecho más línea el fuego, ¿vale? No, claro, para eso, para eso, que estamos discutiendo. Vamos. Dale, dale, dale. Vamos. Chico, no sé si irás a los animales. A ver, ahí viene el avioncito, viene, viene. Muy, muy, muy. Ay, vale, Gordi, por fin. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Hola, ¿qué tal? Chico, vale, ¿no te parece mucho esto, no? No, Simón, si tu viejo dice que garpa. ¿Ves? No tiene caso. Vos prendés de nuevo la camarita y firmás. ¿Vale? Va. ¿Te parece si hacemos el We were Rock You? ¿Eh? Sí, bueno, pero no hagamos playback, ¿no? Hagámoslo así, sobre la pista. Se parece más real. ¿Vas a hacer profesional? Sí, sí. Ay, salgo, mi muero. Hola, por favor. Hola. Vale, vale. Si mejor no lo haces. ¿Hacer qué? No, nada, nada. ¿Quiere que le ayude a cocinar, no? Le ayudo. ¿Y esos señores? Hola. ¿Qué tal? ¿Son obras de caridad? ¿Obras mías? No, no, no. Vení. Dejá esto por acá. Sí, sí, yo. Intentate, no pasa nada. Vos quedate y mirá. No, es que la tortita, nada más. Yo me voy, vuelvo al jardín a ver si me lo cruzo el angelito otra vez. No fue el ángel rojo, el angelito. Fui yo. No fue ese cabra, cabeza de... Sí, sí, yo soy del campo. Sí, yo soy del campo. Yo soy del campo. O sea, qué elementoso. O sea, ese pastel vestido de rojo parece caperucita. Superhéroe, decís que le ve. Yo daría lo que sea por tener a mi lado un superhéroe. Bueno, sí, sí, sí. Dale, dale. Chao. No, cortá eso. Se puede evitar eso del superhéroe, ¿no? ¿Viste cómo salta la gitarra cuando hablan del ángel rojo? Yo la verdad, Rama, no te lo puedo creer. No lo puedo creer. Chao, podés parar. Estás celoso vos mismo. ¿Entendés? Sí, sí, Maurito. Necesito a Saquese a Mercedes ya de la cárcel, por favor. Escúchame, ¿cómo hacemos con la afiliación de Yeka? Ah, perfecto. Listo. ¿Y para la tenencia? Alcanza con la ADN. Bueno, listo, perfecto. Escúchame. Gracias, amigo, en serio. Espero tu llamado. Un beso grande. Chao. ¿Cómo están? Bien. ¿Alguna novedad? Sí, son los padres de Yeka. ¿Son los padres? Sí. ¡Guau! ¿Y Yeka lo sabe? ¿Se enteró? ¿Le dijiste? No, lo que pasa es que ya embarcaron, así que no puedo hablar con él. Pero bueno, cuando venga va a tener la noticia. Bueno, bueno, nosotros también tenemos otra novedad. A ver, a ver, vos me estás queriendo decir que Juan Cruz nos habla con una tecnología de... ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás haciendo una joda? No, no me estás cargando. Vos sabés que hay que respetarla, así lo sabe de esto. De hecho, yo sé que esto parece raro, pero bueno, sabemos que ya cruzó el portal y que tenemos que estar acostumbrados a... ¿Hay forma de rastrearlo a Juan Cruz o...? ¿Hay forma? Sí, sí, hay forma. Tenemos un plan justamente para rastrearlo, pero necesitamos la ayuda de Tiago. No, no, de ninguna manera. No, no lo vas a utilizar en ese nivel, o no. Bueno, que vos usas a la gente no significa que todo el mundo lo haga. Pa, creemos que si vos nos avisás cuando te habla, podríamos... Bueno, podrías... No, dije que no. Dije que no, ya está, no sé. A ver, a ver, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Sí, con tal de atrapar... Tiago, no me escuchás, dije que no. ¿Podemos hablar a solas? Digamos, no dejás un segundo solo, gracias. No, no hace falta. Vení, vení. ¿Cómo no hace falta? Yo quiero hablar con vos solos. No hace falta. ¿Cómo está todo lo de Mercedes? Bien, yo me estoy ocupando de eso. Está todo bien. Podemos intentar con tu papá, ¿no? Podemos hablar con los abogados de la empresa, sí. Ah, mirá, contame a la experiencia. Está todo mal con Ciro, ¿no? No, estamos re bien. Estamos en el mejor momento. ¿Me juntás a todos para hablar? Sí. Quedar atrapados en una playa paradisíaca es el sueño de muchos, mientras que para otros es una gran pesadilla. Trap. Solo en Yus. Nos gusta lo mismo. Nos gusta lo mismo. Nos gusta lo mismo. Nos gusta lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a mis hijos! ¡Venga a los que encontré! ¡Venga a los que encontré! ¡Ay, qué caradura que soy! ¡Por Dios! No estuve bien, no estuve bien Pero no puedo entrar Si entro me va a matar ¡Ponéle el pecho en la bala! ¡Dale! Vos sos fuerte y vas a entrar ¡Listo, va! ¡Va, bien, escuchame! ¡Yo quiero! ¡Ay, ya, la nariz! ¡Te lastimé! ¡No, mentira! Quise intentarlo para poder ganar con vos Hice mal, Sky ¿Qué? ¿Por esto? ¡No! ¿Qué por eso ni por eso? Yo hice super fair play En Brasil me porté divina Y me podría haber portado mal Por la verdad que estuve al lado Un negro divino Era el zambódromo viviente No sabés lo que era Y sin embargo resistí la tentación Por el mentiroso de Nike ¿Escuchaste? ¡Escuché esto! ¡Escuché lo del zambódromo! ¿Estaba fuerte él? ¡Está bárbaro! Déjame decirte dos palabras No hay tal crisis Esas son cuatro, Malvina No, no está todo cargado Yo sé que es tu demás Perdóname Lo que pasa es que... Perdóname, Malvina Perdóname Yo lamento mucho, mucho Todo lo que estuvo pasando Pero no sé qué hizo Nicolás Ya te vas a enterar lo que hizo Porque te vas a... ¡De una flor de...! Sí, de guachada Eso fue lo que hiciste Sky, mujer, ¿sabes lo que hizo? Yo te voy a decir lo que hizo Cuando la señorita se estaba yendo El señor vino y volvió conmigo Y nos pusimos de novios Completamente despechado Con vos vino a mí ¿Y qué pasó? Cuando la señorita se va a ver así Súper feliz, súper tranquila ¿Qué hizo? Vos sacale, diste un poquito de calcio Un poquito de cabida Y volvió con vos Sin pensarlo Porque eso es el amor de su vida Porque si era mágico, si era mágico Porque bailaba la princesita Y me tenés cansada ¿Y qué pasa? A vuelta de plan A ¡Chau, plan B! Y corta la bocha! Eso no fue así No lo pude planear eso Se me fue dando como No, no Pero escuchame, no Si no, yo sí que tuve mal con eso Con vos, pero escuchame Pásate, pásate Basta No intentes nada ¿No entendés que está destruida? ¡No está en crisis! ¡Estoy mal parada! No lo vas a superar esta vez Traje lo que pude Porque en la cocina Estás chiquita con el papi Y estás como loco, ¿eh? Bueno, tampoco para tanto, ya ¿Qué? ¿Qué? Yo sí encuentro a los tipos Que me dejaron y loco Los invitan a mi casa Que se maten Ayer cae el robrón de chicas ¿Sabías eso, Estefanía? No No, bueno Tampoco hicieron mucho Para encontrarlo, chicas Esperá, loca Trece años tardaron en encontrarlo Todo bien, pero ¿viste? Guardá Comentarios desubicados Como ese que das como mala mina Y no lo sos ¿Puedes ubicar un poco? ¿Sabés qué pasa, Tefi? No tenés filtro, ¿eh? Che, amor Algo para tomar así Para tus superhéroes, ¿no hay? Fue más recién A buscar Eh, ¿vemos el programa? Bienvenido a la Bestia Pub Ahora seguimos conociendo a nuestras bandas Le toca a Man Le dimos una camarita Y esto es lo que grabaron Eh, bueno En realidad la banda surgió de esto ¿Viste? Nos conocimos en una siluva de ancianos Que se llevó haciendo de voluntarios Y formamos la banda A veces cuando sos tan sensible La soledad duele mucho Nosotros tratamos de darles un poco de alegría La música Para nosotros es como Una forma más De ayudar a los que lo necesitan Vení Sumate Vamos Nosotros estamos recién empezando ¿No? No somos profesionales No somos profesionales ¿Y eso? ¿Una gallina? No, mira, no es Yo no sé nada Che, tefis Soná medio así como una ¡Votorritas! ¡No sos tarado! ¡Yo no fui! ¡Saturro! ¡Joda, vas! ¡Joda, viene! ¡No te lo tomes a pecho! Son los desubicados Chao ¿Vos sabías de esto? ¿En qué sentido? No, no, Nacho Ah, cariño Che, anda Vos no la tocaste, ¿eh? Y bueno Viene ahí ¿Vos vale? No, yo no dije que fue ella la que... Sí, no Eh, sí Sí, sí, sí Me fui yo Sí Bueno, se lo merecían No, todo bien Pero Nacho a Cari la mata Bueno Vete al ángel rojo de repuesta, ¿no? Eh, me loco el rojo es mío, eh Vente pasa Ah, sí Quédate con el ángel ¿Cómo es? Me chacó la cuenta ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nada, y fui de la yeca a un montón de lugares Hasta que caí acá Y estaba abarto Manejando la fundación que había Con garca Nos trataba re mal Nos hacía trabajar Nos hacía robar ¿Vos más yo? Perdóname No, no, está bien Si no nos gusta Además yo lo dono Me graba No le pongo y ya está No No que me Que me perdones por Por todo lo que te pasó Por todo lo que te tocó vivir Yo Ya fue, yo estaba ganando Vos no tuviste la culpa Está bien Te buscamos toda la vida ¿Sí? Ajá Te Te extrañábamos todo el tiempo Y Y nunca dejamos de buscarte ¿Y Tengo hermanos? No Tengo Primos Abuelos Tíos Y alguna primita que esté buena tengo Sí Si tenés primos Y tenés un abuelo Y tengo catorce Y tenés catorce No tengo trece Bueno, desde ahora yo soy León Y con más respeto Porque tengo catorce No tengo trece Ay, no Te quiero Es como una mamá para mí Como mi segunda mamá Ahí no vas como alguien A ver El hijo es Es un bien Mirá, Sara tengo dos ¿Tú bien con la capa? Sí Hay que afeitar un poquito esta barba Bueno, ¿eh? Estás trabajando mucho ¿Tengo? Aquí, por acá Ahí va ¿Y mi vieja? ¿Y mamá? Estamos tratando de sacarla cuanto antes Ya la vas a ver, mi amor Sí, sí, ahora Pero ya, ella En serio La quiero ver ya Ahora ¿Va está el cafecito? Gracias Usted tiene esa cara Porque yo rompí el cartelito ese Pero yo no la rompí Bueno, acabo de decir que la rompí Sí, la rompí yo Pero bueno No fue de falta que tenía que sacar las cositas Y eso Usted a toda hora trabaja ¿Qué hace esta hora por acá? Asquerosa, ¿eh? Cosa Rompe Todo lo que quiera, querida Esto se fue a fojacero Yo esto te lo cajoneo de una ¿Me voy a levantar la cosa esa? Las clausuras Pero claro Ahora, eso sí, ¿eh? Me regularizan todo, ¿eh? Yo la papeleta la quiero en orden, nena Pero ese terremoto tiene más rápido De la larga que la trompada La convenció ¿Qué? Ese sanguango a mí Pero no Chiquita Yo no lo hice Por él Lo hice por vos Ay, qué bonita ¿Por mí? Claro, por vos Y bueno Y por los chicos Por vosotros, ¿viste? Parecen sanos Están llenos de sueños ¿Yo quién soy? Para ponerle un cepo a la adolescencia ¡Ay, qué linda sos! ¿Usted le trae al Chupi como su hijo? ¿Por casualidad? Ah, no, ¿eh? A mí no me faltes el respeto, ¿eh? No, ¿eh? No, no, no Cuidado Fíjate que sos igual a tu Ay, bueno A tu entrenador ¡Alco! Bueno, dicen que de tal palo Tal astilla Así que debe ser eso Sí Pero, ¿sabés? Mi hijo no fue siempre así No Él era otro Él estaba Lleno de sueños Pero los cajoneó, ¿sabés? Por un amor que tuvo Un amor que tuvo Que le puso un cepo a su vida Sí, él me contó de esa mujer Esa mujer lo marcó, ¿sabés? Ese amor clausurado, chiquita Lo llevó a la ruina Y eso pasa Cuando conoces al amor de tu vida Para bien O para mal Te cambia Y para siempre Amor de mi vida Me lastimaste Me rompiste el corazón Y me abandonaste Amor de mi vida No lo podés ver Te llevaste mi corazón Y ahora lo quiero de vuelta Vuelta no de volver Como el rulo que siempre vuelve Sino de devolver Devolver algo que es mío No sabés lo que esto significa para mí Ojalá algún día te des cuenta Pero bueno Cuando envejezcas Espero No Estar ahí Para decirte Que te sigo amando Un amor así En un segundo puede hacerte la persona más feliz Y en otro La más desdichada ¿Qué te sigo amando? Te sigo amando Y en lo gusto Te sigo amando Y en otro puede hacerte la persona más feliz Para decirte Hay No Ojalá No No ¿Qué pasó? Perdón, no, que yo siempre guardo una copia y... Pasá, 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 pasá. ¿Qué pasó? ¿Me puedo quedar acá? Sí, claro que sí. Vení, dame. Cuando te llega el amor de tu vida, no hay recurso de amparo posible. De ese amor va a depender tu felicidad o tu ruina. Tacho. Ah, sos vos. Bueno, será mi fantasía que a veces te veo como más grandote y a veces como más chiquito, ¿no? ¿Qué, venís a explicarme lo de Cariad? Lo del beso. ¿Se lo viste? ¿Y entonces qué querés? ¿A mí? ¿Y qué querés conmigo? Mira, Angelito. Fue muy linda mientras duró. Y sí, vos sos mi superhéroe. Pero yo encontré a mi héroe. Y es el amor de mi vida. Así que me parece que te vas a tener que buscar otra heroína porque yo ya no estoy vacante. ¿No me creés? Te di a entender que te fueras. No te queda otra. Por el amor de tu vida dejas todo. Haces cualquier renuncia por él. No te queda otra. ¿Estás solo? Te amo. Eso es el amor de mi vida. ¿Vos también? Ya lo sé. Por el amor de tu vida, tomás decisiones. Decisiones acertadas o no, eso es lo maravilloso del amor de tu vida, que te puede traer alegrías, tristezas, a veces de las dos. Pero es importante vivirlo, ¿sabés? Porque para bien o para mal, el amor siempre trae sus frutos. Comisario, por favor, es un seguro, déjalo pasar. Es menor y ya pasó el horario de visita. Retírense, por favor. Es uno de los chicos que se robó esta loca, quiere decir lo que siente. Yo quiero hablar de frente con ella, por favor. ¿Pero qué pasa? No tiene corazón, no tiene sentimientos, no tiene hijos, no tiene nada. No, 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 no. No, 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 no Hijo, hijo no se lo llevo. Chicos, puede haber algo más, el lo único que he pedido por favor. Del consejo. Tu pibe se mandó para la sede. Es por favor que te venga. Nos podemos venir. Vamos a meter un segundo, ya está, ya está. No se va a mandar para para hacer el video y las toquéis. Aced todos los trascendidos. Paso. ¡Viva la vida! ¡Toma, toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey también! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡No digo otra por eso! ¡Por favor, por favor! ¡Eso! ¡No! 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 El amor de tu vida es eso. Un amor que dura toda la vida. ¿Así lo vivir con ellos? Supongo que sí, pero... me va a costar irme de acá. Ustedes son mi familia. Te quiero mucho. Como bandera. Aún es posible que algo crezca. Porque siempre hay ángeles... ¿Vos querés estar conmigo? ¿Pero estar conmigo? Sí, Luchita. No, mamá. Ni vos ni nadie está conmigo. Estoy con vos si querés. ¿Qué haces si yo también estabas espiando? Yo pasaba y te escuché. No estás sola, linda. No te brindas, estoy con vos. No te duermas, estoy con vos. No te escondas, estoy con vos. No te pierdas, me pierdo, no. No te brindas, estoy con vos. ¿Vos me vas a extrañar? Algo, sí, algo, sí. Por ahí, un poco. Vine a traerles un mensaje de Juan Cruz. No te pierdas, estoy con vos. No te muevas, estoy con vos. Hablemos de tu papá. No te escondas, estoy con vos. No te pierdas, estoy con vos. Yo no te quise lastimar, yo no quise lastimar a nadie. Yo... Yo te amo. Y viendo cómo está la situación, me parece que lo más sensato es que yo esté con Marvina. Marvina es la más diva de las dos. Así que me parece bien tu decisión. No te pierdas, no te caes, no te brindas. Esto lo hay con vos. Quiero mucho. Yo más. Yo más, Inano. Yo más creo.